¡Hola, dames y caballeros! Viene una gallina mujer, dice ¿Qué hora y pere? ¡Hola, dames y caballeros! Viene un bonito torrente para comprasar el público ¡Haga el torrente de gallina américa! Viene un torrente de gallina américa A través de la cámara de Tierra Dentro TV Para el Mundo, aquí está Para esconder el tema Hablamos de El enviado de la tierra de los machos Al guardián de la montaña Ananiel Aguero Enconte el tema, por favor ¡Así mismo es! Mejor dicho, no es la fuente ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bien! Ahora se complaza A los hermanos A los hijos de los hombres Con Zen Maulina Oiga, esa vida bella Aquí está rita Aquí está sueño Mucho un poquito aquí de sueño Oigo la sombita bella Cuando supe la noticia De que yo no me quería Hasta el centro de mi casa Me miraba y se veía Un día en el terminal La sierra en un buro montón Parece que decidió Viajar a la capital Era muy bella y genial Que su mirada traía Y nadie imaginaría Que por su mano cabeza Esa pared de belleza Muy poco la tubería Y ahora el tiempo De que yo no me voy a llorar A mi Daniel Ahí va a poder estar Rosario Pérez Un beso caragoso Popular muleto Comitiva Comigo Jorge Saludos 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 Manda a la mujer bonita, vaya a morir, si me adorará Ay, morena Un ancianito vivía, un ancianito vivía, con su hija, que era hermosa La que por ser bella moza, a los chicos atraía Esta chica guapondía, se marchó sin dejar huellas Y desde la vez aquella, su padre sin descansar La busco en cualquier lugar, sin hallar un rato de ella Esa es mi gracia, es la guitarra, vaya volando Gracias, popular, un hombre Un hombre que cayó en mí cuando empecé mi café artística, sin ser político Que en su política le cante todo a la distancia Y gané, ganó Y le estoy cantando Si se vota, si se vota va a ganar Ahora que si voy a votar y le voy a seguir cantando Yo primero Montonita, quita el sueño, quita bonita, vaya a mi vida Oiga la boca una hermosa, la tienda que no me quiere Cuando la ciudad llegó, anduvo de lado a lado Pero un mes había pasado, y trabajo me encontró Pero la tarde se vio, con una tía que andaba Borracha y que la invitaba A hoteles y cantinas Así que mi campesina, a perderse comenzaba Buena bonito mensaje, fuerte con Navarro Voy a recortar los barricos Gracias muchachos Quieta Sentimiento, primo Serafín Castillo Finca el barro hueco Serafín Castillo Serafín Castillo En un local se encontraba Mendoza Aquel local se encontraba Lleno de clientes que atentos Miraba los movimientos de una chica que bailaba El anciano que ahí entraba Cuando a la chica vio, bailar de su forma corrió A la tarima deprisa, quitándose la camisa Y a la muchacha curió El que sabe sabe ¡Lleva! 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 ¡Genta de! ¡Los hijos de Uca, hombre! ¡Mi padre! ¡Salud enorme! ¡Gente mía! ¡Mendiciones! ¡Yo estoy aquí como que se cuidaron ¡Acompáñame, guitarra, que vengo en esta montaña! ¡Acompáñame, guitarra, que vengo en esta montaña! ¿Qué será y qué será? ¿De su vida qué será? ¿Si se encuentra en el interior o se vuelva con la mamá? ¡Acompáñame! En el baño del sonrillo, en calidad en el mercado, Graciela tenía a su lado, viejo, joven y chiquillo. Ya Graciela sigue brillo, lo fumaba con destreza, gente whisky y que besa, gente chiste y cacajada, pero ya no queda nada de lo que fue su belleza. ¡Acompáñame, guitarra, que vengo en esta montaña! 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 Cuando con ella salía, le dijo, vuelve a tu hogar Y ella rompiendo a llorar, voy a regresar, le dijo Pero papá, tengo un hijo, ¿de qué te voy a contar? ¡Qué belleza! ¡Qué chisteza, mi hombre! ¿La gente de San Dona? ¿La gente de dónde? ¡Qué chisteza! ¡Qué chisteza, mi hombre! Quita, linda, quita sueño, tú sabes que yo te quiero Oiga la pulita y goza, lástima que esté en el dueño Empezó a Tomérico, despejó esta botella Y como se vio a Tomérico, le fue echando ya el olor Hecho por tierra del olor, igualita que su tía Su cuerpo lo repartía Con diferentes vagones de su repetición Ya recién el olor, igualita que su tía ¡Qué bonito mensaje, Navarro! ¡Ahí va mi guitarra! La gente del brujo Amigo el diécer Papá me fui del hogar Papá me fui del hogar Porque estaba embarazada Y esa jovenil jugaba No me ibas a perdonar Tuve allí que trabajar Por la culpa de ese error Y abrazándola el Señor Si por eso no es pecado Ser madre es lo más sagrado Y es la riqueza mayor ¡Loco Torre! ¡Loco Torre! ¡Qué buena sabe cantadera! A ver si va a verte, Marcías ¡Y otro! ¡Esto no es centro o car! ¡Ahí está Kenny! ¡Imagini González! ¡Ahora la toca, muchachos nuevos! ¡Sí, señor! ¡Saludos para la finca de los unitarios Delante de Cocodito! ¡Cuocodito que me queda! ¡Muy bien! ¡Saltadera de aquí hermano! ¡Misiones! ¡A ver cobrado! ¡Aplausos, aplausos para las artistas! ¡Aplausos para las artistas! A través de la Cámara de Tierra Dentro TV